La reactivación de la industria turística en Quintana Roo impulsará niveles de ocupación hotelera de hasta 32% durante el verano respecto a lo registrado en años anteriores, un indicador que en agosto podría ascender a 40% pero que hasta el cierre del año superaría un estándar de 60% indicó Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo del Estado. No se tendrán bajas tan marcadas en septiembre y octubre porque se acomodan muchas reservaciones. En septiembre y octubre se tendría una temporada baja interesante y se estima que para diciembre se esté entre el 60 y 62% de ocupación hotelera. Luego de tener niveles de ocupación de un dígito durante abril y mayo ante el cierre de complejos hoteleros, estos indicadores significarían una recuperación aunque quedaría por detrás de los índices por arriba del 80% registrados en los años 2018 y 2019.